hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a su canal tradeos fifa omr 108 bueno este es mi primer vídeo amigos y pues la verdad espero hacerlo bien de su agrado y bueno tal vez este tradeo ya lo conozcan varios no lo sé para los que no lo conozcan pueden seguir viendo el vídeo tenemos aquí la introducción hacia fifa y esperamos a que los servidores se conecten en cambio destacar amigos que estaré próximamente subiendo más vídeos la verdad es que soy muy nuevo en esto y me gustaría entenderlo un poco más y próximamente estaré haciendo más vídeos vamos a bajar el volumen para evitar cualquier tipo de molestias por parte de youtube bueno amigos vamos a lo que es las transferencias vamos a los transferibles bueno aquí esto es lo que les decía este contrato lo compré en 400 y lo vendí en 750 es lo del tradeo que les voy a mostrar a continuación voy a subastar estos objetos que no tienen nada que ver con el vídeo ojalá y se venda pero primero que nada nos vamos a las transferencias nos vamos a los consumibles a contrato y nivel oro y para la compra máxima le damos en 400 es un precio muy accesible amigos ya que se pueden vender un poco más caros aquí empezamos a pujar para comprar ahora siempre va a aparecer esto porque obviamente al ser baratos muchos los compran desde el principio y aparecen errores en la subasta correremos con suerte para ganar uno pero pero a veces casi no se puede la verdad es que tienes que tener suerte mucha mucha suerte bien por ejemplo aquí ya agarré uno lo agarré en 400 vamos a buscar más aparece error en la subasta solamente no se pueden ser un oro único o normal o hasta incluso pueden bajar por contratos para director técnico no importa el tipo de contrato voy a explicarles en cuánto los van a vender de acuerdo a su compra bueno voy a trabajar con ese que compré lo voy a sacar provecho y bueno cabe destacar amigos que este contrato lo compramos en 400 y lo podemos vender en un precio inicial de 700 y para comprar ahora de 750 si es oro único si es oro único si compran en 400 y en ese precio lo venden así es lo mismo con los contratos de director técnico bueno aquí lo voy a vender en 750 perdón 700 precio inicial y como ya vimos 750 para una hora se vende muy bien se vende muy rápido y esto es un buen tradeo para iniciar para tener más monedas y bueno amigos parece que sería todo por mi parte espero que les guste espero que pueda subir más videos a lo largo del de este mes depende del tiempo espero que les haya gustado compartan el canal con sus amigos estaré haciendo sorteos todo lo que pueda para mejorar este canal nuevecito vamos a ver